En varias ocasiones me ha sucedido que algunos amigos que consideraba como mejores amigos se me han declarado y yo he tenido que decirles que no, que solo los veo como amigos y ahí me dejan a mí como la mala. Hola, ¿qué tal? La Mona soy yo y bienvenidos a un nuevo episodio de Palas Que Sea en todas mis redes sociales como La Mona Soy Yo. En todas mis cuentas tenemos este increíble espacio para debatir, hablar, cuestionar, ver muchos temas para las mujeres, para las niñas, para las amigas, para las feministas, para la novia, para la madre, en fin. Antes de empezar con este tema tan chévere que es el de la friendzone, vamos a suscribirnos a este canal hermoso, a seguirnos en esta cuenta, darle like, darle click a la campanita de las notificaciones y comentar si alguna vez has estado en la friendzone o si alguna vez te han dejado en la friendzone. Y me encanta que vayas a comentar eso porque vamos a cuestionar todo lo que creíamos sobre esa zona de los amigos. En un video anterior en el que les cuento una historia de abuso muy personal en la que un chico que era mi amigo abusó de mí y de mi confianza, tuvo un abuso de poder y una situación muy fuerte y dolorosa, habló de que en verdad esto está muy mal porque él era mi amigo y yo siempre creí que éramos amigos pero de pronto él me quiere besar y ahí es cuando entré en conflicto. Y esto también es un mensaje y un recordatorio importante para las mujeres sobre todo en especial y es que si a ti un chico te dice oye tú me gustas pero a ti no te gusta, tú no tienes por qué aceptar sus halagos o no tienes por qué... A ver, halagos me refiero a aceptarlo a él como pareja o como algo más o aceptarle un beso si tú no quieres. Porque nosotras nos criaron con esta esencia de tener que aceptar todo lo que nos llegara respecto a los hombres y si le gustábamos a un hombre era un gran privilegio. ¿Cómo vamos a dejar pasar esta oportunidad? O sea, le estás gustando a alguien y eso en esta época es muy importante porque el objetivo más grande entre comillas para una mujer es tener un amor, es tener novio, es tener una relación estable. Entonces no es tu obligación estar con una persona que no quieres estar simplemente porque a esa persona tú le gustas. Eso es fuerte de entender porque es lo que a mí me sucedió con este amigo de la historia. Yo creía que tenía que corresponderle aunque yo no quería corresponderle. Y esto va a pasar en este tema de la zona de los amigos. ¿Y por qué es incoherente? ¿Y por qué no existe? ¿Y por qué todo mal con esto? ¡Oh rayos! ¡Me has dejado en la zona amistosa! Es otra forma de decir ¡Oh rayos! ¡Me has obligado a seguir siendo tu amigo! Y eso no es así y aquí es donde empezamos a tener varias contradicciones porque entonces significaría que tú no quieres en principio ser amigo de esa persona. Aquí vamos a poner dos casos hipotéticos. Número uno, eran amigos y se enamoraron en el camino. O dos, siempre estuvo enamorado de ti y nunca te lo quiso decir y entró a la relación como si fueran amigos. En estos dos casos hipotéticos, si tú y él ya eran amigos pues sí es un poquito incómodo que un día te revele la situación porque a nosotras nos va a doler el ¡Ay pobrecitos! ¡Ella no quiso nada contigo! Y esto aplica para los dos casos. Y tú que siempre has estado ahí llenándola de cariños, de detalles, de amores, de citas, de encuentros, de salidas ¿Qué ha sido este hombro para que ella llore? Tú tan buen hombre, tan sensible y que ella no quiera nada contigo ¡Wow! Es una maldita. Como es una summer de 500 días con ella. ¡Pero es totalmente injusto! Entonces, volviendo al primer caso Ustedes eran amigos y de pronto el chico se enamoró de ella en el camino y de pronto, pues sí, puede existir ese pánico y ese miedo de decirle la realidad y decirle es que tú me gustas por la reacción de la otra persona ¡Ay! Es que yo te veo como hermano, yo te veo como amigo, yo te veo como hermanito entonces esto es muy duro para mí, no quiero que se dañe la amistad Y sí, puede pasar eso. Pero si nunca se lo dices, entonces nunca te quedaste en la zona de los amigos porque ya eran amigos desde siempre, solo que de pronto te enamoraste y no está mal enamorarse pero tal vez sí deberían hablar las cosas porque tú vas a terminar sufriendo sigues ahí esperando que esa persona algún día se fije en ti o algún día cambie la forma en que te ve como amigo vas a seguir sufriendo detrás de una relación que tal vez no llegue a ningún lado Pero, ¿qué me dices de este hombre que te ve y dice ¡Wow! Yo quisiera que ella fuera mi novia pero no entra a coquetearte de una sino que entra a ser tu amigo entonces tú crees genuinamente que van a ser amigos pero él en su mente constantemente está diciendo la voy a enamorar, la voy a enamorar, la voy a enamorar y tú creyendo que eran amigos tú nunca te enamoraste porque genuinamente lo veías como un hermanito, un amiguito pero él siempre con esa mentalidad tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas y un día te lo dice tú quedas como ¿Qué? pero si siempre fuimos amigos, ¿qué pasó? entonces los manes se atreven a decir es que ella me dejó en la zona de los amigos cuando desde el inicio no fue honesto y desde el inicio estuvo buscando una relación y te engañó amiga utilizó todas sus mañas para enamorarte también estuvo ahí siendo tu hombro siendo la persona que te ayudaba en todo que te acompañaba en todo y ahí es donde entro yo porque a mí me pasó eso yo conocí a una persona que era el amigo de en ese entonces mi novio y él ya estaba tragado de mí y no podía creer que yo estuviera con ese novio y yo lo conocí y me caía súper bien me parecía súper interesante súper inteligente súper divertido o sea, él de verdad yo lo adoraba creía ingenuamente que era mi mejor amigo porque después de muchos años es que pasaron muchos años ya no fue como dos mesesitos y ya pasaron al menos unos tres años de que éramos amigos y amigos y amigos un día obviamente entreídas y vinidas porque yo terminaba un montón con este novio que les digo entonces él era mi paño de lágrimas que siempre me aguantaba estas lloradas hablábamos literalmente todos los días chateábamos un montón nos llamábamos yo iba hasta su universidad ninguno de sus otros amigos lo había hecho y yo lo hacía porque en serio quería una amistad con él y la pasaba muy bien con él pero era mi amigo y de pronto un día él me bota esto y me dice no puedo más yo en verdad te quiero estoy enamorado de ti me gustas desde siempre tres años espero para decirme eso igual pues es que yo estaba de novia con su amigo ¿no? y también está ese estúpido broco que déjenme en los comentarios por favor si les gustaría que habláramos de este código de los amigos en los que tú no te puedes meter con uno de sus amigos porque ya estás marcada entonces aunque esos amigos no fueran tan amigos y hoy en día que ya han pasado 12 años de que termine esa relación hoy en día estoy segura que todavía estoy tachada por sus amigos y marcada y orinada por ese ex novio mío que yo no me puedo meter con ninguno de ellos 12 años ya yo tengo una hija con otra persona él ya hizo su vida pero 12 años después seguro todavía no me puedo meter con ninguno de esos esto me parece horrible el broco me parece de los peores pactos patriarcales de nuestro sistema entonces el broco en un parque me dice esto no pues que cagada porque obviamente yo le dije que no le dije que no pues que yo siempre lo había visto como amigo que o sea que que hacía que hago que hago si yo no te veo con los mismos ojos yo no estoy enamorada de ti y no puedo estar enamorada de ti y no les voy a negar y no les voy a mentir que yo si intenté que me gustara escucharon eso tan tóxico y horrible intenté que me gustara porque me sentía comprometida ya que yo le gustaba a él entonces yo tenía que corresponderle y era como ok démos unos besos está bien oye pero en verdad si me gustas pero no es cierto lo siento yo si fui mala mujer porque en ese momento era muy chinita tenía 18 años no tenía herramientas para decirle a él lo siento pero no me marcho hasta pronto y que te vaya bien el caso ya terminamos ahí el tipo yo ni siquiera me acuerdo que más pasó con él o sea de verdad no me acuerdo de que más pasó con él pero esta era mi historia sé que me ha pasado en otras ocasiones y en otros momentos en los que son mis amigos y que yo pienso que en verdad son mis amigos y pues me terminaron coqueteando pero yo no podía y a mí también me pasó o sea a mí también me pasó pero el hecho fue que yo desde el principio no estaba enamorada con el tiempo me enamoré le digo no siente lo mismo por mí y decidimos abrirnos porque yo soy la que me está haciendo daño por esto una amistad es recíproca la friendzone no existe porque si ustedes ya eran amigos y alguno de los dos se enamoró en esa amistad ya eran amigos desde siempre y siempre estuvieron en la zona de los amigos pero no pudieron trascenderte ahí es diferente no trascender a que te dejó en la zona de los amigos porque desde siempre estuvieron ahí entonces es una contradicción la mujer no termina siendo la mala el hombre tampoco termina siendo el malo en ese caso pero por favor seamos genuinos y honestos cuando desde el inicio nos gusta a alguien no entremos siendo como los amiguitos como pasito a pasito a ver si de pronto te enamoras de mí eso no pasa de esa manera es mejor llegar de una y coquetear y ser muy honestos y decirle oye es que tú me gustas me pareces guapo o mandarle de pronto indirectas puede que pase que terminen enamorándose porque hay una serie me encanta se llama Heartstopper de dos chicos que se vuelven amigos que inician siendo amigos y que con el tiempo se enamoran pero ambos desde siempre empiezan a lanzarse indirectas y empiezan oye es que si siento cosas por ti o sea se lo dicen y se lo empiezan a lanzar pero no duran años siendo amigos para después me dejo en la frenza así que amigo si tú solamente tienes atenciones con esa otra persona por interés es momento de que te replantees tus intenciones con los demás seres humanos entonces no es como que propiamente estés en la zona de los amigos en la friendzone sino que simplemente eres soltero eres libre estás en total libertad de estar con quien quiera pero no seas una persona que le entrega y le demuestra interés a alguien por interés también o sea para que sea algo recíproco pero al contrario me dejo entender esa persona como que es súper buena onda contigo por amistad pero tú eres súper buena onda con esa persona esperando que se vuelvan novios así que ve a ser libre y replanteate y cuestionate y reconstruye el hecho de que tú puedas regalar chocolates que puedas regalar boletas para un concierto con el único y genuino interés de que esa persona sea feliz y no de que esa persona caiga rendida a tus pies y la próxima vez que te guste un amigo o una amiga puedes replantearte el hecho de que simplemente no somos personas para estar juntas no como me dejaste en la friendzone y que el verdadero interés con una persona en las relaciones no solamente existe cuando hay amor romántico de por medio también existen otros sentires y otros amores amores familiares amores de amistad amores románticos en este caso escoge que amor es el que quieres dar y entregar pero que ambas personas sepan y sea consensuado déjame abajo en los comentarios qué opinas ahora de la friendzone quiero que cuestionemos nosotros también y abramos el debate sígueme en todas mis redes sociales porque constantemente publico temitas y así que ustedes pueden compartir o que pueden abrir más la discusión y el cuestionamiento como instagram y tiktok que son contenidos mucho más cortos muchas gracias por verlo hasta el final déjame muchos corazones naranjas suscríbete sígueme y dale like a la campanita de las notificaciones y chao chaito chao tengan lindos y maravillosos días bye agárrate la falda agárrate la falda agárrate la falda chau chau